bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es iván para el que no me conoce y esto es iván por el mundo bueno espero que el vídeo de hoy les guste suscríbanse si no lo están dejen algún comentario y bueno espero que lo disfruten saludos hola amigos bienvenido nuevo vídeo recién llego de cordobas tengo los payas compré un par de cuadros ya se lo voy a estar mostrando hola amigos qué le parece este estilo de cuadros a mí me encanta hice un par de compras ahí se lo voy a estar mostrando en los comentarios si les gusta este estilo este del dólar estaba el dólar común verde y el dorado me gustó mucho el dorado bueno puse el auto y la moto de ese color así que se imaginan bueno este lo compré para la cochera tiene todo de autos estamos así para la habitación para el living este también lo compré para la cochera miren lo que es esto valentino rossi como ya tenemos de moto y auto necesitamos un cuadro de una moto y un auto que son fan de valentino de mar márquez se los leo estos dos irían en el garage y tengo uno más grande que después bueno cuando lo desempaque lo se lo voy a estar mostrando un r8 y valentino rossi el r8 el auto de mis sueños esperamos que algún día lo podremos tener están embalados no los quiero desarmar todavía porque como no los coloqué este es para el vestidor algo lindo algo bien para el vestidor de supreme con el osito y estos son un par de monopolis lo world street que me gusta voy a dejar unas fotos porque no los quiero sacar porque los tengo embalados como no tengo terminado digamos yo no los puedo colgar todavía sería el vicio que se me ensucian o se me rompa el mansion etcétera les dejo una foto de cómo son los que están acá embalados sería ese bueno world street este de monopoly y otro más de monopoly con el ex monopoly los más grandes no los quiero desembalar porque todavía como no tengo listo pero bueno ya se dan una idea del estilo que es también me gusta mucho alex monopoly todo lo que es monopoly próximamente lo van a estar viendo cuando esté listo de los grandes que no se ven sería éste y éste que también va a ir para la cochera prácticamente lo desembalé porque lo quería mostrar son los primeros cuadros que compro en todo el vídeo próximamente les estamos esperando cómo están cómo quedaron colocados gracias por que hacen al final del vídeo si les gustó suscribanse para que tengan más apoyo para seguir haciendo más vídeos abrazos saludos queridos amigos los invito a seguirme en mi red social instagram ahí estoy subiendo todo antes que en youtube gracias por quedarse hasta el final del vídeo si les gustó dejen un comentario y un like y suscribanse al canal si no lo están saludos